Muy buenos días, bienvenidos todos a este seminario, a este Forex Time. Ya sabéis, análisis y todas las noticias del mercado de divisas, yo soy Jaime Diez, Account Manager. En XTV, Xtreet Brokers, por favor, confirmadme si estáis escuchando correctamente el audio y si estáis viendo la pantalla sin ningún tipo de problemas. Vale, me confirmáis que todo ok, que todo bien. Muy buenos días, Abelardo, Cristina, Daniel, buenos días, Miguel, Nieves, Mariano, Antonio, Alberto, José, Luis, Eugenio, muy buenos días, Carlos. Bueno, pues damos comienzo ya al Forex Time, ¿de acuerdo? La actualidad del mercado de divisas, la libra de nuevo, factor clave, yo creo que la principal divisa ahora mismo en la que se está fijando todo el mundo. Llevamos unos días con cierta apreciación, como estamos viendo, en el mercado de divisas a favor de la libra, después de las últimas caídas, pues bueno, han venido unos días de recuperación después de los buenos datos macro que vivimos la semana pasada. Buen dato de ventas minoristas, buen dato también de inflación, superando las expectativas y poniendo pues casi ya entera de juicio esa expectativa de subida de inflación que podría llegar con un Brexit, pero desde luego no tan pronto. Por lo tanto, si ha sido simplemente por el empujo económico, bueno la que le espera ahora mismo al Reino Unido, la que le puede esperar dentro de un año, año y medio al Reino Unido, con el Brexit y con esa teórica o esa a priori subida de la inflación por la devaluación de la libra. Entonces, vamos a ir a organizarnos porque esta semana vamos a tener un evento muy importante para el mercado de divisas, si no me refiero a datos macro, sino al simposio, a las reuniones de Jackson Hole. Entonces, en estas reuniones, los distintos, aquí lo vemos, el simposio Jackson Hole, aquí también, jueves, viernes, en estas reuniones, tuvimos otro en enero, si no me equivoco, los distintos banqueros centrales van a hacer ciertas conferencias, pues bueno, pues hablando de política monetaria, tanto de su zona geográfica como de aspectos quizá un poco más teóricos. Muy importante, ¿por qué? Pues porque como todos sabemos, todos estamos viviendo ahora mismo, la política monetaria es fundamental, no para el crecimiento económico, pero sí para el devenir de los mercados. El crecimiento económico, estamos viendo que por mucho que Japón lleva años imprimiendo billetitos, dándole a la maquinita, comprando directamente bolsa, pues la economía ahí sigue a ralentir, una caída del 24% en las importaciones, vimos la semana pasada. Es decir, unos datos devastadores para lo que sería un crecimiento económico, a pesar de la ingente cantidad de dinero que llevamos en el mercado. Por lo tanto, jueves y viernes, citas muy importantes para toda la política monetaria, para prácticamente todas las divisas. Podemos tener movimientos muy bruscos, dólar, euro, libra, yen, en fin, en prácticamente todas las divisas. ¿De acuerdo? Al margen de eso, al margen de este fin de semana, pues bueno, en cuanto a datos macro, hoy ya hemos tenido algunos datos macro, ¿de acuerdo? Hoy, martes 23 de agosto, hemos tenido PMI, manufactureros en Alemania y en la zona euro, importante el manufacturero americano, que veremos hoy, ¿de acuerdo? Un retroceso, un valor por debajo, pues bueno, pues pondría de nuevo en alerta a las bolsas, porque podría provocar caídas en dólar, yen, teóricamente veríamos esas caídas en dólar, yen, y bueno, las bolsas podrían irse un poquito para abajo. Mañana tendremos datos de PIB en Alemania, por lo tanto, datos importantes para el euro, y por supuesto, bienes duraderos el jueves y datos de PIB el viernes en Estados Unidos. ¿Vale? Así que, como veis, un viernes y un jueves muy, muy interesantes, datos, el dato IFO, bienes duraderos, PIB, Jackson Hole, en fin, un montón de datos, un montón de datos económicos que nos van a dar, pues bueno, esa volatilidad, esos movimientos que esperamos todos para el mercado. ¿Vale? He dicho eso, vamos a ir viendo algunas de las principales divisas, de los principales cruces. Libra, pues lo que hemos comentado, ¿vale? En principio, Libra, sesgo de medio y largo plazo, tiene que ser bajista. ¿De acuerdo? Aquí vemos, mela del Brexit, ¿vale? Desde entonces ha continuado depreciándose. Frente al dólar, ha encontrado un techo bastante claro, pues en estos niveles, ¿vale? Niveles de 1.33.5, ahí hemos encontrado una zona de techo bastante relevante, bastante importante, ¿vale? Que podría romperse, es decir, yo ya os lo comenté, creo que hace más o menos un mes, cuando volví a hacer este seminario, yo espero que la Libra, durante los próximos meses, pase a tener quizá un comportamiento de este tipo, ¿vale? Es decir, que volvamos a tener una subida quizá a estos niveles, ¿vale? Es decir, que se vea cómo esos datos macro no han tenido esa penalización por el Brexit tan clara. ¿Pero por qué? Pues porque aún no ha habido Brexit. Porque el Brexit realmente lo tendremos cuando activemos ese artículo 50, que se especula que sea en abril del año que viene, cuando realmente salga, cuando realmente se corte esa relación comercial con Reino Unido. Hasta entonces, pues bueno, pues sí, evidentemente va a haber una mengua de los datos, pero este exceso, esta sobrepenalización, esta sobrereacción del mercado, yo entiendo que se irá corrigiendo. ¿Qué pasa? Que ahora mismo yo no me pondría a largo de Libra, quizá en el cortito plazo, sí, buscando estos niveles, pero yo no entraría a largo de Libra diciendo, no, se va a 1.42. Bueno, esperaría a que rompa estos niveles de referencia, ¿vale? Esperaría a que rompa esta zona, o incluso la podemos extender por aquí, para aquellos inversores, pues bueno, con mayor cautela, y este escenario sí que lo quiero coger, de 1.35.6 a 1.41.2, sí que quiero coger este escenario. Este de aquí me da un poco más igual, ya para un inversor más agresivo, ¿de acuerdo? Yo prefiero este de aquí, ¿vale? Luego, eso sí, es decir, una vez Reino Unido salga, este escenario tan bonito de recuperación de Libra, que he dibujado, se va completamente al traste. Si el Reino Unido efectivamente sale de la zona euro, la caída de la Libra no ha hecho más que empezar, ¿de acuerdo? Esto no es más que el primer impas de esa caída de la Libra, ¿vale? Entonces, análisis de más corto plazo. Bueno, en el cable, este es el escenario que tenemos, ¿vale? En el corto plazo hemos, si no me equivoco, la operativa de hoy del informe técnico venía a buscar un movimiento al alza, ¿de acuerdo? Tras la ruptura de estos máximos de aquí, ¿vale? Es decir, rompemos esta zonita de aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Fijaros, la zona 1.31.7, 1.31.8 y buscamos un escenario largo que se puede ir hasta aquí arriba. Lo que pasa es que no hemos sido, no se ha sido tan ambiciosos en el informe, pero este escenario alcista sí que es el que se espera, ¿vale? Aunque estemos en niveles prácticamente de sobrecompra, como podemos observar, ¿de acuerdo? Estamos empezando, veremos si se cumple o no, a generar ciertas divergencias bajistas, pero bueno, ya sabéis, yo soy bastante fan de ese tercer apoyo, por lo tanto deberíamos ver un nuevo impulso hasta aquí, que tengamos 1, 2 y 3, ¿vale? Y ahí sí, ahí sí que puedo dar por finalizada mi operación larga, ¿de acuerdo? De todas formas, es muy importante mantener esta tendencia... A ver, no me aclaro yo aún con esta nueva versión, no me gusta, de hecho, cómo está puesto lo de tendencia. Bueno, aquí tenemos, ¿vale? Es decir, este escenario de tendencia, ¿de acuerdo? Y mientras mantenga este escenario de tendencia, podemos ser optimistas con las posiciones largas. Una caída aquí, ¿de acuerdo? A esta zona de aquí, fijaros, es una oportunidad de compra, si caemos a estos niveles, ¿vale? Sobre todo si vamos cayendo y apoyamos en tendencia, ¿vale? Entonces, si corrigiéramos hasta esta zona, movimiento largo hasta aquí, caída incluso más brusca y luego atacar el 133. Ese podría ser el teórico escenario, ¿vale? Si viéramos, por ejemplo, el euro libra, ya que estábamos hablando de la libra, ¿vale? Gráfico diario, pues bueno, vemos esa corrección, vemos ese atasco en la zona de los máximos post-Brexit, ¿de acuerdo? Brexit, continuó esa caída de la libra, cierta corrección, que realmente no llegó a más, yo habría esperado que fuera un poquito más fuerte, pero bueno, se nos paró por aquí y de nuevo movimiento largo, ¿vale? Y también, ya sabéis, con el euro, que ahora pasaremos a hablar un poco más del euro, pendientes como valor de activo refugio. Bueno, como vemos, euro libra está muy cerquita de poder activar cortos de cierto calado, ¿vale? 85-75 puede ser nuestro nivel gatillo, un poquito más arriba, si queremos, ¿vale? Aquí este mínimo, este otro de aquí, el mínimo de hoy, 85-8, ya depende, ¿vale? De la agresividad de cada uno de vosotros, pero bueno, yo creo que 85-76, 75 puede ser nivel relevante. Perdido este nivel, podemos irnos de nuevo, pues, a esta zona de aquí, ¿vale? Podemos irnos a buscar 83-4, entonces es un recorrido que nos puede venir bien. Primero aquí, si queremos una primera parada aquí, si paramos primero aquí, pullback y luego caído 83-42, puede ser este escenario, ¿vale? Vemos, pasó, de hablar de la libra, pues bueno, en cuanto al euro, ya sabéis, referencia, posibilidad de actuar como activo refugio igual que el año pasado, ¿de acuerdo? Por otro lado, el Banco Central Europeo continúa con la política monetaria, va a seguir aplicando esta política monetaria, no va a haber ningún tipo de cambio ni en septiembre, ni en diciembre, ni en marzo, en todo caso, ir a más, ¿vale? Siempre y cuando la inflación, pues, desacancha. ¿Qué ocurre con el petróleo cayendo? Como llevamos un par de días, ¿vale? Si el petróleo volviéramos a ver niveles de 40-42, de nuevo volveríamos a tener cancha para nuevas políticas monetarias, hacer nuevas medidas, ampliar el programa de compras, tanto en volumen como el tiempo, ampliar el ratio de activos, los porcentajes que pueda tener de cada emisión y de cada país, serían las distintas medidas. Parece bastante más timado, ahora mismo más cauto, el BCE, que pueda parecer, por ejemplo, el Banco de Inglaterra, por supuesto, o el Banco de Japón, ¿vale? Entonces, bueno, por allí podemos esperar un poquito más de calma, algo más sosegado y más tranquilidad, por lo tanto, una menor presión bajista para el euro, pues, bueno, salvo que desde Bruselas, desde Europa, y acordándose con el BCE, se busque algún tipo de recapitalización de bancos, pues, bueno, de bancos italianos, o algún banco alemán o francés, con dinero del BCE. En ese caso, sí que, de nuevo, veríamos mucha presión bajista para el euro, pero ahora mismo la presión bajista para el euro creo que queda un poquito difuminada, ¿vale? Bueno, en cuanto al BOE, que no lo hemos señalado, el Banco de Inglaterra, hemos hablado de la Libra, pero apenas no hemos hablado del Banco de Inglaterra, en la última reunión en agosto decidieron bajar tipos. Bueno, yo ya os lo comenté, prefiero esa actitud que no la de la Reserva Federal de no hacer nada, de ir cambiando de dirección en cada reunión. O sea, prefiero eso a pesar de que, en mi opinión, pues, bueno, la Libra ya se ha crecido bastante, va a continuar creciéndose, y que no es necesaria esa rebaja de tipos para impulsar la economía, en mi opinión. Pero, bueno, de momento lo han hecho, creo que eso al final, pues, ya os digo, en un año y medio, dos años, puede revertir en un problema de inflación más serio que el que ahora mismo puedan tener de crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué podemos esperar? Que en diciembre pueda haber nuevas medidas, solamente si los datos lo indican. En septiembre dudo mucho que haya ningún tipo de medida, entonces, para diciembre, y solamente si los datos, pues, señalan esta ralentización económica, si es así, veremos que amplíen los programas que tienen propios de puntas activos, etcétera, ¿vale? No creo que entren en tipos de interés negativo, aunque evidentemente es algo posible, pero, vamos, pues, lo descartaron y no creo que sea así vista la experiencia que casi está teniendo el BCE, ¿vale? Entonces, bueno, eso con la libra, con el euro ya lo hemos señalado, ¿vale? Entonces, pues, bueno, pues euro-libra. Yo lo trabajaría así, esperaría la pérdida de esta zona y en el más corto plazo, pues, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver por qué aparece así, a ver, vamos a quitar, no, a ver si encontramos por aquí, vale, así, sí, vale, pues, bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Como veis, muy cerquita de tener esa caída, al menos a esta zona, ¿vale? Podríamos incluso aprovechar si viéramos algún rebote, ¿vale? Pues, bueno, vemos por aquí más o menos, ¿vale? Por aquí tendríamos la primera, yo creo que por aquí, ¿vale? Nos coge estos máximos, nos coge estos dos, nos hizo de apoyo en esta caída. Si viéramos una vuelta a esta zona de aquí, que además nos coincide con esta zona, ¿vale? De acuerdo, nos coincidiría con aquí, un 86-10, yo creo que puede ser un buen nivel para cortos, buscando 85-75, ¿vale? Este escenario lo podríamos ver, lo podríamos trabajar, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a ver también, ya que estamos hablando del euro, vamos a hablar, pues, bueno, pues del euro-gola, ¿vale? Ya sé que es el gran clásico, ¿vale? Pero vamos a hablar un poquito de euro-dola y así enganchamos con el dólar directamente, ¿vale? Bueno, gráfico diario, muy cerquita de la zona maravillosa para buscar posiciones cortas, ¿vale? No es nada nuevo, llevamos dos años prácticamente, todo 2015 y todo 2016 en esta zona, ¿vale? Aquí tenemos unos cortos claros llegados aquí. ¿Qué ocurre? Que puedo tener estos picos, puedo tener estos excesos, puedo entrar corto aquí y estar perdiendo durante varios días, encima acumulo pérdidas de figura y media y no cae y no cae o cuando cae, cae menos, me entran los nervios, cierro la posición aquí arriba, paso a entrar largo, se da la vuelta y una posición queda ganadora, pues al final, por entrar quizá demasiado antes de tiempo, es decir, por no controlar esos nervios, una posición queda ganadora, se convierte en perdedora por los dos lados, ¿vale? Es decir, tanto cuando paso a estar corto como paso a estar largo. Entonces, depende de vuestro perfil de riesgo, es decir, realmente es que sé que esto lo repito mucho, pero es que es clave, ¿de acuerdo? Es decir, no es lo mismo entrar corto en estos niveles y sí, es que llevamos tres días de los últimos seis, de los últimos cinco, ¿qué hemos hecho techo aquí? Por lo tanto, la próxima vez que llegue me pongo corto, ¿vale? Es decir, es una visión que evidentemente puede estar muy bien, de hecho ha salido bien, es decir, quien se puso corto aquí ganó dinero, quien se puso aquí también ganó dinero, quien se ha puesto hoy ganó dinero. Al final, eso es un hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si me pongo una cuarta B, ¿vale? Me rompe, no cierro, no cierro, no cierro, me voy aquí arriba, basta que tengamos movimiento de clase, me vaya aquí arriba y a ver ahora qué hago, ¿vale? Entonces, si lo hacemos sabiendo que estamos entrando pronto y sabiendo que es una operación que deberíamos tener el stop loss aquí ceñido, ¿vale? Entonces, cualquier movimiento corto con un stop loss aquí ceñido a mí me gusta, ¿por qué? Porque tengo un claro rechazo, que durante tres días hemos rechazado estos niveles, ¿vale? E históricamente los hemos rechazado, ¿vale? Con más paciencia. Entonces, se puede hacer el corto siempre protegido por aquí arriba, ¿de acuerdo? Que rompen el máximo, entro largo. ¿Por qué entro largo? Porque puedo tener impulsividad casi hasta aquí, puedo pararme aquí, puedo trabajar media figura, ¿vale? Pero bueno, es una media figura que puedo tener allí como recorrido, ¿de acuerdo? Esto en el plano técnico de largo plazo que de alguna manera es lo que sabíamos ya todos, ¿vale? No nos sorprende a nadie. Podemos incluso estar haciendo una potencial gran figura de hombro a cabeza a hombro, ¿vale? De continuación, en este caso bajista, fijaros, por aquí un hombro, la cabeza, potencial hombro, si llegáramos aquí rompiéramos, en fin. En estos rangos podemos ver casi lo que queramos, ¿vale? Sobre todo queda claro el nivel de cortos y el nivel de largos, ¿vale? El nivel óptimo de largo y un nivel más intermedio de largos aquí, ¿vale? En esta zona de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, compras en esta zona han sido ganadoras. Ventas aquí han sido ganadoras, ¿vale? Eso sobre análisis técnico, sobre fundamentales por el dólar, lo comento mucho en los motrimitines, ¿vale? Es decir, yo ya sabéis que ya no sé qué decir. Yo no me creo ya una palabra del Servidor Federal. Hace dos reuniones, hace dos meses, después del Brexit, no vamos a subir tipos hasta ver las consecuencias del Brexit. Bueno, con lo cual dice, bueno, pues no subimos tipos en un año, año y medio, ¿vale? En los últimos comentarios, en la última reunión, bueno, las condiciones se están dando. Ya ha habido dos miembros que han votado por subir tipos y los datos macro están muy fuertes, estamos casi cerca del pleno empleo. Entonces, yo digo, o se están riendo de mí o no saben muy bien qué es lo que, qué opinión tienen. Como te lo he dicho, hace dos meses no subimos tipos, pues quizás hasta dentro de un año, año y medio, hace un mes, bueno, las condiciones se están dando y el mercado no está teniendo en cuenta que podemos subir tipos en septiembre. Y bueno, pues la verdad, dólar yo creo que se terminará fortaleciendo. Es decir, no le queda más remedio al dólar que fortalecerse dado los datos macro que tiene, o bien eso, o bien no suben los tipos en un año, esperan a la próxima recesión y se plantan con tipos en cero en una nueva recesión y sin saber muy bien qué hacer. Esa es, en mi opinión, la otra alternativa que tiene ahora mismo la Reserva Federal. Entonces, yo creo que el dólar se apreciará, ¿de acuerdo? El euro, pues como he dicho, se va a mantener un poquito neutro, es decir, con presión bajista, pero bueno, un poquito neutro. Quizá con sesgo alcista si vemos esas caídas en bolsa. Por lo tanto, si volviéramos a ver en algún pico de esta semana, la semana que viene, de alguna caída, si volviéramos a ver un pico en esta zona, creo que es una oportunidad magnífica para entrar cortos en eurovalar. Y luego, para una visión de más cortito plazo, pues bueno, de nuevo, es que la mecha que nos ha dejado hace un par de horas, con la vela que ha continuado, casi envolvente, creo que es una señal clara para buscar cortos. Los podemos quizá apurar o esperar a esta zona, a que pierda estos niveles, fijaros estos mínimos, a alguien más agresivo, a alguien menos agresivo, esperaría a que se perdiera esta zona o estar aquí. Yo creo que convendría simplemente con perder esta zona, ya buscar esa impulsividad, al menos hasta aquí, y ya quizá algún nivel intermedio, fijaros estas mechas de por aquí. Pues bueno, buscar quizá esta zona. Aquí estuvo haciendo suelo, lo puede volver a hacer cuando lleguemos aquí. Al menos un primer suelo, es decir, una caída aquí, el rebote, y luego ya veríamos. Pero bueno, de igual manera que os digo, cortos con libra de largo plazo, aunque podemos tener un repunto importante en los próximos meses, pues también os digo que largos de dólar a largo plazo, aunque bueno, con la Reserva Federal, nunca se sabe. ¿Vale? Más tendencias de más largo plazo, pues bueno, fijaros aquí esto, bastante claro, ¿no? Ahora mismo, es decir, hasta que no pierda esta zona, un inversor más prudente no debería entrar, corto. ¿Vale? Que además, yo creo que nos puede coincidir con esto de aquí. ¿Vale? Si nos fijamos, tenemos aquí este mínimo, aquí este máximo, ¿vale? Muy cerquita los dos, que con una caída en horario, bueno, llegaría por aquí. Pero bueno, esta sería, quizás la zona de activación de un corto, ¿de acuerdo? La zona de 1.12.32, más o menos, 1.12.30, pero un corto que no lo busque desde aquí arriba. Que quiera que ya haya un impulso a la baja, ¿vale? Que incluso podamos formar un posible escenario de techo, de doble techo, de triple techo, ¿de acuerdo? Que se active y nos vayamos para abajo, ¿vale? Pero bueno, que tengáis distintos niveles, ¿de acuerdo? Bueno, hemos hablado ya de euro, de dólar, de libra, nos vamos al dólar yen, para enganchar brevemente con el yen, ¿vale? El dólar yen gráfico diario, pues bueno, tonteando con esos mínimos, ya sabéis, a mí la divergencia que está teniendo el dólar yen con las bolsas europeas, no me gusta un pelo, creo que puedo augurar esas fuertes caídas para las bolsas, ¿vale? Que incluso se nos puedan dar con esa apreciación del dólar yen, es decir, que se suban tipos o que tengamos un discurso este jueves, este viernes, muy joquis por parte de Janet Yellen, que veamos una subida del dólar yen, pero que, pues bueno, las bolsas empiecen a temer algo y se nos vayan para abajo. En la última reunión no fue así, ¿vale? En la última reunión, en el comunicado de la semana pasada, vimos un comunicado, pues bueno, pues alcista para el dólar, sin embargo el dólar cayó, las bolsas siguieron al alza. Yo creo que parte de la credibilidad de la Reserva Federal estaba allí, ¿vale? Pero bueno, que ese escenario es posible, ¿vale? Entonces, dólar yen, ahora mismo poco que señalar, ¿de acuerdo? Es decir, continuar con las caídas, ¿qué ocurre? Que entramos en una zona, voy a quitar esta línea de aquí para limpiar un poco, ¿vale? Entramos en una zona que ya es complicada, ¿vale? Es decir, entramos en una zona aquí, pues bueno, donde aquí estuvo un tiempo, salvo el pipito por arriba y el pipito por abajo, de consolidación para continuación de movimiento, ¿vale? Y luego pasó a ser esta zona de suelo en esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, primero techo, lateral, luego suelo y ahora está actuando efectivamente de suelo, ¿vale? ¿Compras para el medio y largo plazo? Pero quizá esperar que podamos perforar un poco estos niveles, quizá esperar que podamos irnos a 97 a lo mejor. Allí un largo no me disgusta, porque aquí es que lo tenemos, es decir, aquí ha actuado de suelo, aquí ha sido lateral. Entonces, un largo en esta zona, junto con esa visión, que al menos es la mía, de fortalecimiento de dólar, si lo viéramos en el corto plazo, si lo viéramos en uno o dos meses, antes de diciembre, vale antes de mitad de octubre, que el mercado dé muy por hecho ya, si es que lo da, si es que se da más condiciones, claro, esa subida de tipos en diciembre puede ser una buena oportunidad, ¿de acuerdo? De compras en niveles de 97, 96 de dólar yen, ¿vale? En cuanto al yen, pues bueno, pues poco más que comentar, es decir, continuamos con esa carrera, esa guerra de divisas de a ver quién puede hundir más su moneda, sobre todo en Japón, donde a pesar de ese intento, pues hemos visto el escenario de la baja, hemos visto ese fortalecimiento del yen como activo refugio, ¿de acuerdo? Pues bueno, pues en esa tesitura está el Banco de Japón, que ya no sabe qué hacer, al final lo único que hace es más de lo mismo. En breves, de cara a finalizar el año, va a ser máximo accionista de las principales acciones japonesas, es decir, estamos hablando ya de unos niveles únicos, dignos de estudio por futuras generaciones, prácticamente, ¿vale? Es decir, que hizo el Banco de Japón esa trampa de liquidez desde los 90, pues bueno, que continúa y que se mantenemos en la misma dirección, se mantiene en la misma dirección, ¿vale? De todas formas, en el corto plazo, como vemos, esta zona sí que es de compras, ¿vale? Yo creo que podemos irnos un poco más abajo, que se pueden perder estos niveles, hay rango para hacerlo, ¿vale? Si vemos la tendencia, ¿vale? Desde los mínimos, ¿de acuerdo? Fijaros que, bueno, cumpliría el manual, en el indicador hemos roto ese escenario, en el precio no, ¿vale? Entonces, generalmente el indicador nos adelanta, ¿vale? Por lo tanto, podríamos estar ante esa pérdida de los mínimos, esa pérdida de la tendencia. ¿Cómo operarlo? Yo creo que clave, si perdemos los mínimos de hace un ratito, ¿vale? Este mínimo, esta vela de rechazo tan clara que ha dejado, si perdemos esta zona, buscar movimientos cortos, porque el indicador ya nos lo está adelantando. Aquí estamos viendo ya un adelanto de lo que podría ser. Puede ser una señal falsa, ¿eh? Es decir, ya sabemos que aquí 100% de seguridad no lo tenemos en nada, absolutamente en nada. Ni siquiera con que un buen dato macro pueda suponer la apreciación de la moneda. O sea, ni siquiera con eso lo tenemos, que teóricamente sí. Pero bueno, sabemos que los mercados es un mundo muy especial, pero tenemos esto. Es decir, tenemos que el indicador acortador a baja, que el precio está cerca de hacerlo y que una pérdida, en mi opinión, de este mínimo de aquí sí que es suficiente para perder incluso este mínimo. ¿Vale? Aquí, pues bueno, igual rebota un poco porque tenemos un movimiento muy fuerte y aquí tenemos un pequeño rebote. Pero yo creo que al final la pérdida del mínimo de hace un par de horas puede ser la señal clara para buscar un corto fuerte en el dólar yen, ¿vale? Un corto, pues eso, de un 2-3% y de la mano, pues también en el mercado de renta variable, ¿de acuerdo? Y con el yen, bueno, lo que os he dicho es, es decir, continuar con la política, seguramente el banco central más agresivo y más proactivo, ¿vale? Porque luego otros como Suiza, Noruega y compañía, que también entramos en terrenos de tipos de intereses muy negativos, van más a remolque, a esperar lo que hagan el resto y según lo que hagan el resto, pues yo actuaré de una manera o de otra, ¿de acuerdo? Esto en cuanto a las principales divisas, ¿vale? Luego ya, si entramos en otros terrenos, pues bueno, vemos cómo las oceánicas tienen los tipos en mínimos, tanto Australia como Nueva Zelanda, cómo ese signo puede continuar, ¿vale? Podemos ver alguna nueva bajada de tipos quizá este año o principios del año que viene, más bien, sobre todo en Australia, a ver si con la última bajada les es suficiente. Nueva Zelanda sí que lo podría hacer este año, ¿vale? Bueno, Andrés nos comenta, se dice que Japón podría lanzar bonos sin vencimiento. Perfectamente, es decir, tenemos deudas perpetuas, deudas a 50 años, si al final lo más paradójico, Andrés, en mi opinión, es que todos sabemos, tanto tenedores de deuda como emisores, que las deudas son sin vencimiento. Es decir, España emite, me da igual, hoy ha emitido 3.000 millones a corto plazo, pero supongamos que emite un bono a 50 años o a 10 años, es decir, que se canceló la subasta de agosto, en septiembre tendremos, España emite un bono a 10 años, cuando vence ese bono, ¿qué va a hacer España? Emitir uno nuevo, ¿vale? Y luego emitir otro nuevo, es decir, de facto estamos haciendo unos bonos sin vencimiento. Será este vencimiento cada 10 años, cada 5, pero bueno, luego efectos reales es como si no lo fuera. Yo inversor sé que cuando estoy comprando un bono a 10 años, sí, venza los 10 años, pero sé que ese país, ese mismo día que venza, posiblemente emita un nuevo bono de otros 10 años, ¿vale? Por lo tanto, no estamos haciendo lo que sería, en mi opinión, muy bonito que se hiciera, pero evidentemente no hay más que una fantasía, es emitir deuda pública para financiar proyectos. Supongamos que España quiere realizar, yo qué sé, quiere crear un nuevo centro de energía marémotriz, que le va a costar 3.000 millones o 15.000 millones de euros, ¿de acuerdo? Quiere crear 5 nuevas centrales nucleares o lo que sea, y ese es el proyecto. Y emites un bono para ese proyecto, pero no emites un bono para pagar gastos corrientes. Entonces yo creo que el problema es ese, que mientras los países tengan un déficit continuo, un déficit perpetuo, casi prácticamente los bonos son sin vencimiento. Pero claro, es que si tengo hoy un déficit del 4% y dentro de 5 años lo sigo teniendo del 2%, es que voy a tener que renovar ese bono de 5 años, porque sigo necesitando dinero. Entonces, pues bueno, son herramientas que de alguna manera, Andrés, yo creo que, mira, por lo menos serían honestas, ¿sabes? Por el mercado decir, mira, no, ya emite un bono sin vencimiento, te pago un cupón periódico y ya está. ¿Vale? Es decir, me olvido de tontadas de voy a pagar la deuda porque no la voy a pagar. ¿Japón va a pagar su deuda? No, España tampoco. En el momento en el que empecemos a ser honestos, yo creo que antes se solucionan los problemas, pero creo que evidentemente ser honestos es muy difícil. O sea, como eres honesto y dices que la deuda de Grecia no la vas a pagar, que eso es impagable, o la de España, que al menos con la economía tal y como la tienen actualmente organizada estos países, es imposible de pagar esta deuda. Pues bueno, pues eso requeriría, insisto, de honestidad y desde el campo político y económico va a ser difícil que encontremos eso. ¿Vale? Entonces, otras divisas, lo que os comentaba, ¿vale? Divisas oceánicas, por allí, pues bueno, nuevas presiones a la baja, ¿de acuerdo? Es decir, presiones a la baja en las divisas oceánicas, tanto australiano como neozelandés, quizá un poquito más, creo yo, en el neozelandés de cada final de año, porque puede ser más probable esa bajar de equipos. Y bueno, australiano dólar, que señalábamos, pues eso, hace un mes, esta zona clara de congestión, que deberíamos buscar los cortos por estos niveles, que evidentemente el corto más relevante vendría cuando perdiéramos la tendencia. ¿Vale? Pues bueno, cuando perdamos esta doble tendencia, ¿vale? Está un poquito más ceñida, está ya cogiendo este último mínimo, ¿de acuerdo? Teniéndolo como referencia. Cuando perdamos quizá ya esta zona de aquí, pues bueno, sí que podemos plantearnos un corto más agresivo. ¿Vale? Pues caída de australiano, subida de dólar, pues bueno, estamos en gráfico diario, no creo que sea pronto, creo que antes tenemos otra subida hasta aquí. ¿Vale? Yo ahora mismo veo más bien otra subida hasta aquí, pero bueno, el viernes, jueves, viernes, puede pasar realmente de todo. ¿Vale? Y bueno, poco más. Luego divisas africanas, tanto en, tanto en Nueva, ya la saldrá en Sudáfrica, se han mantenido los tiempos al 7%, pero bueno, allí el Banco Central decidió que ante los riesgos de inflación, por subida de precios energéticos, es decir, ante ese riesgo y el riesgo de retroceso económico que estaban teniendo optó, en mi opinión, como en criterio, por cuidar de la inflación. ¿De acuerdo? Y eso es algo que podemos estar viendo en bastantes países. En Nigeria también, bastante depreciación para la moneda nigeriana, ¿vale? Para el Ruan creo que era. Y bueno, por allí poco más. ¿Vale? Arturo nos comenta, ¿es posible hombro cabeza a hombro en el australiano dólar? Y Francisco, que veamos el dólar frente al canadiense. Bueno, pues, el hombro cabeza a hombro, sí, efectivamente, ¿vale? Que nos señalas, entiendo que te refieres, ¿vale? Arturo, de acuerdo, no sé si te refieres a esto o no, ¿vale? Es decir, hombro cabeza a hombro, ¿vale? Sería algo tal que así, no sé si te refieres a esto, ¿vale? Confírmame si es eso. ¿Vale? Hombre, es posible, ¿eh? Es decir, ya sabemos que luego al final las figuras no son, sí, te refieres a este, no son de manual, no son de libro, alguna vez las hay, pero no suelen ser figuras de libro, ¿de acuerdo? Es posible, es decir, cumple porque el segundo hombro está más bajo al ser en una tendencia bajista, ¿vale? O sea, que por allí no hay cambio, sería un cambio, en este caso, un hombro cabeza a hombro de cambio de tendencia de un escenario bajista a pasar a un escenario alcista, además, con esa posible formación de doble suelo en la cabeza, ¿vale? Como teníamos en el IBEX. De hecho, esto es similar al escenario del IBEX con ese doble suelo haciendo cabeza, prácticamente. También, ¿vale? Es decir, es una opción posible, evidentemente, lo que señalábamos también hace, lo he hecho hace un mes, ¿vale, Arturo? Es decir, si rompe esta zona, si rompe este rectángulo, si rompe este máximo, ya al margen de figuras, ya sabéis que no soy muy amigo de las figuras porque su porcentaje es bastante escaso. Si rompiera este rectángulo, ¿vale? Simplemente, con haber roto la zona de presión y haber dejado aquí un suelo, solo con eso ya nos sirve para un escenario alcista. Que, además, tenemos este recorrido o lo podemos medir, pues, mucho mejor, ¿vale? Pero, simplemente, con superar la zona de 78, 27, 79, más o menos, por allí tenemos suficiente, ¿vale? El escenario económico acompañaría, pues, hombre, fortaleza de dólar, sí. Yo insisto, yo creo que el dólar lo van a tener que apreciar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa apreciación del dólar, no, perdón, en este caso no, estamos hablando de compras de australiano, no, ventas de dólar. En este caso no, es decir, yo creo, Arturo, que por momentos de divisas, yo ya os digo, yo creo que el dólar se va a terminar fortaleciendo, ¿vale? Por lo tanto, pues, tardará dos, tres meses, insisto, hasta diciembre, hasta mitad, final de octubre, pero terminará pasando a fortalecerse. Por lo tanto, allí no iría en esa dirección. ¿Qué podría fortalecer al australiano? Pues, bueno, un auge del sector minero, ¿vale? Quizá allí, si hubiera caídas fuertes en bolsa, el oro sí que se aprecia y por allí sí que podemos tener, ¿vale? Un repunte en ese aspecto. Pero, ahora mismo, simplemente aspectos técnicos. De todas formas, luego hay que ver. Luego, igual se le dispara la inflación a Australia y tienen que empezar a subir los tipos que están ahora en los mínimos históricos, ¿vale? Por lo tanto, por allí, aunque el resto de la economía siga igual, simplemente con un petróleo que vuelve a niveles altos, Australia tendrá que subir los tipos más que Estados Unidos, ¿vale? Entonces, por allí sí que tendríamos ese escenario. Un petróleo en niveles, otra vez, de 80, dispara la inflación de todos los países. Y Australia, pues, bueno, subiría los tipos bastante más, ¿vale? Me habéis preguntado el dólar frente al canadiense. Vamos a editar de aquí el azúcar. Y vamos a meter USPAT. ¿Vale? Y en principio, con esto, damos ya por finalizado el morning meeting. O sea, perdón, el morning meeting, el forester. Bueno, gráfico semanal, ¿vale? Pico muy, muy alto, la fuerte caída del dólar del año pasado. De momento se estabiliza, además, en la zona donde, pues, bueno, pues, teóricamente debería haberse estabilizado, ¿vale? Estos máximos aquí pasan a ser mínimos, es decir, por allí sin ningún tipo de problema. Sí que tuvimos aquí, pues, bueno, pues este pico, este exceso, ¿vale? Que fijaros, además, nos viene a esta zona de aquí, de los mínimos de este lateral. Entonces, ahora mismo, de nuevo, yo creo que es una oportunidad de compra. Es decir, un activo alcista que sufre una corrección y se frena en un escenario de antigua resistencia a actual suelo, es para oportunidades alcistas protegidas por debajo de estos mínimos. Inversor de largo plazo puede esperar a comprar un poco más abajo y protegerlo aquí debajo. Inversor más agresivo, la figura desde la semana pasada, esta mecha, es una oportunidad. Es decir, tienes claro que aquí se ha estado comprando y, además, se ha estado comprando en una zona donde hace un par de meses también se estuvo comprando. O sea, tienes aquí, clara, una zona donde está entrando dinero, ¿vale? Donde se están comprando dólares. Pues, bueno, aquí compraría dólares y vendería canadienses, ¿de acuerdo? Y, bueno, ese escenario de compra dólar, venta canadiense, ahora mismo puede coincidir si continúan las caídas de petróleo, ¿vale? Si el petróleo vuelve a la baja, sí que podemos tener este escenario, ¿vale? Este escenario de la alza, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo lo trabajaría de esa manera y luego el techo por aquí, ¿vale? Pues, oye, primer escenario está aquí arriba y luego con la ruptura de este escenario sí hay que trabajar ya uno bastante más amplio que nos pueda llegar hasta esta zona aproximadamente, ¿vale? Pero, bueno, este es el primer escenario, es decir, si tenemos una caída por aquí, genial, luego ruptura y al alza, ¿vale? Y ya está por mi parte, ¿vale? Cristina, nos comentas 0.76, lo que no sé, del euro te refieres, el euro frente al canadiense, o de cuál dices, o hablas del cruzado, Cristina. ¿Del canadiense frente al dólar? Bueno, si lo haces cruzado, sí, claro, es decir, lo intentamos trabajar siempre con la primaria, ¿vale? En este caso. Pero vamos, simplemente hace la inversa, ya sabes cómo, es decir, uno entre el otro, entre el precio. Vale, pues por mi parte nada más, ¿de acuerdo? Yo creo que este jueves, viernes, podemos tener bastante movimiento, oportunidades de corto plazo, pues muy pendientes de los datos que tengamos, ¿vale? Y visión de medio y largo plazo, yo esta es la que os puedo dar, que es la mía, ¿vale? No tiene por qué ser la buena, pero tampoco tiene por qué ser la mala, ¿vale? Así que nada más, me despido, un saludo para todos y nos vemos el jueves en el Morning Meeting. Mucha suerte. ¡Gracias!